saludos mi gente miren esta ocasión le voy a enseñar cómo resetear el indicador de mantenimiento requerido en una rap 4 de 2006 en adelante miren este botón que está aquí que dice todo 3 lo están viendo entonces lo que yo tengo que hacer es presionarlo hasta que ahí donde dice el triple b se posicione en trip a mírala ahí una vez le haya hecho eso apagamos el vehículo lo dejamos presionado le damos dos toques al switch ahí está no va a estar presionado por 10 segundos aproximadamente ahí lo suelto y enciendo enciendo el vehículo y como pueden ver ya ahí está apagado el indicador ya no aparece el indicador de mantenimiento requerido así fue bien sencillo ya te saben el que tiene un vehículo de este tipo así lo puede apagar ya no está ahí donde decía mantenimiento requerido ya te saben suscríbase al canal y seguiremos siempre haciendo este tipo de tips hasta la próxima